MÚSICA Es un auténtico lujo tener a una persona que sepa tanto como Raúl. La verdad es que yo cada vez que hablo con él me quedo flipando y digo, madre mía, ¿cuánto sabe este hombre? Es una infelopedia bastante. Experiencia y formación, porque la experiencia sin una formación detrás tampoco, porque al final tú has estudiado mucho. Sí, sí, sí. Eres un culturista que le ha gustado saber qué es lo que ocurría en tu organismo, saber cómo se podían solventar ciertas cosas y al final también aplicártelo tanto a ti como a los asesorados o a la gente que ayudas de forma desinteresada. Porque es bien conocido que Raúl, a cualquiera que le pregunte, le echa un cable. Entonces, Raúl, si quieres nos comentas un poco tú a nivel de proteína cuál es la experiencia que has tenido con tus atletas, la tuya propia, en el culturismo en general. ¿Cómo lo ves? Si lo ves tan importante como lo vemos nosotros y piensas que no hay tanto daño, que hay más daño en otros órganos. Coméntanos un poco tú cuál es tu experiencia, ya que tienes mucho más recorrido. Pues os he estado oyendo atentamente, la verdad que habéis profundizado bastante y aquí, como dice mi amigo Carlos, que es colega tuyo, es médico, ya mismo lo tendremos en más músculo, en la medicina es tan compleja, todo esto es tan complejo, que cuanto más te crees que sabes, menos sabes. O sea, es muy, muy, muy complejo. Y cada vez que sale este tema, pues me pongo a recordar, y lo comentábamos antes en privado, mi primer contacto con la proteinuria, que era en el año 2007-2008, que yo ya hace dos años estaba a tope compitiendo y he tenido ahí, pues, comparado con muchos momentos, con proteinurias de 30 miligramos por decilitronorina, de 100, de 300, la he llegado a tener muy alta, muy baja, en fin. Y con todo esto, pues, lógico, he buscado ayuda médica, y con la ayuda médica también vas aprendiendo, da con médicos internistas y nefrólogos muy buenos, algunos te explican, no te explican, con algunos he tenido la oportunidad de sentarme, por ejemplo, y hacerle preguntas, por ejemplo, estaba yo recordando con Alberto, un médico, un nefrólogo muy bueno de Marbella, le preguntaba, por ejemplo, por la creatina, ¿no? Era joven, él era practicante de nuestro deporte, entonces dije, esta es la mía, ¿no? El tema de la creatina, cuando tomamos creatina, que indirectamente se nos eleva a los niveles de creatinina, ¿no? Y muy curioso, porque al final, es verdad, la propia creatina deriva a crear un desecho, es la creatinina, y aunque no está relacionada directamente con una insuficiencia o un daño, si es verdad que si al final de tu vida, tu riñón tiene que estar filtrando más cantidad de desechos, al final a la larga, también puede ser un problema, ¿vale? Entonces, al final, recuerdo que lo ideal es saber tomar creatina para que no se nos eleve la creatinina lo mínimo posible, y al final, si indagas y llega a la conclusión, cualquier entrenador, esto lo pueden comprobar todos, no es lo mismo tomar 10 gramos de creatina en dos tomas de 5, lo que conlleva a que se eleve la creatinina, a tomar un gramo por separado 10 veces al día. La creatinina casi no se eleva. Raúl, perdona que te corte, mira, quería cerrar este tema porque tuvimos una conversación hace un par de meses sobre los aminoácidos en forma libre, y bueno, podemos incluir ahí también la creatina, y al final esto que estás teniendo es muy interesante, ¿no? Porque se ven muchos protocolos de suplementación en los cuales, donde se haga uso de insulina o no, ves de golpe 10-15 gramos de creatina alrededor del entrenamiento o durante el entrenamiento. A ver, culturistas avanzados, yo en el caso personal, como preparador, más de 7 gramos no me gusta mandar, pero si mando 7 gramos tampoco me gusta prolongar eso durante un año entero. Es decir, me gusta, digamos, ciclarla, ¿no? Entonces, pasar de 7 a 5 gramos, incluso a 3 gramos, y temporadas a las cuales no se toma. Y hay un protocolo muy habitual también, aparte de esas dosis gigantes, que es la famosa carga de creatina, que te dicen, estate durante una semana tomando 20 gramos al día. ¿Y cuándo me la tomo? Ah, tómatela cuando quieras. El consumo de piña. Claro, eso realmente, esta conversación la tuve con Raúl y le dije, textualmente, le digo, Raúl, termino de entrenar, he estado tomando creatina, aminoácidos esenciales y hay un montón de espuma en la orina. Y digo, yo no sé si esto tiene algún significado científico, pero si atendemos a la práctica, lo que yo estoy viendo, esto es una proteinuria más que evidente. Y en ese momento yo no tenía ningún tipo de problema renal. O sea, esto es algo habitual y que mucha gente que me está escuchando seguramente se siente identificada que después de entrenar y tomarse el batido, haber tomado creatina, aminoácidos esenciales, hay mayor cantidad de espuma en la orina. Efectivamente. Es que es muy complejo. Incluso, bueno, los mismos aminoácidos, ¿no? Siempre tendemos a, y bueno, y es verdad, ¿no? Aminoácidos en forma libre siempre tienen a crear menos desecho de tosinas urémicas, de exceso de nitrógeno que las proteínas. Pero al final, los aminoácidos en forma libre, a no ser que sean alfa-acetoanálogos, van a crear también, van a aumentar la urea, ¿vale? Ojo, que si lo comparas con las proteínas, mucho menos, pero también, ¿vale? Entonces, al final... Y al final está más metabolizado, es menos esfuerzo para el cuerpo, ¿no? Metabolizar esto, pero al final, el producto final, Raúl, sigue siendo el mismo, más o menos. Eso es, efectivamente. Entonces, en casos de estrés renal, también se pauta aminoácidos esenciales en ciertas comidas para rellenar esa proteína, lo cual pienso que es contraproducente. Sí. Es que, mira, yo he empezado hablando de la creatina porque me he acordado ahora, ¿no? Entonces, cualquiera... Bueno, a día de hoy hay muchos tipos de creatina que ya la viendan en caso, la creatina hidroclorhídrica, que yo la aconsejo porque la puedes tomar incluso con los alimentos. Al ser hidroclorhídrica, se adapta muy bien al ácido clorhídrico del estómago. Entonces, te puedes tomar una capsulita o dos capsulitas con las comidas, que son 500 miligramos o un gramo, al final del día tomas 5, 6 gramos o 7, que es lo que necesitas, y vas a ver como una analítica. Yo siempre hablo de la forma práctica. Creatina HCL, ¿no? Para que nos entienda la gente. Sí, hombre, es más cómodo porque ya la comercializan en cápsulas, ¿vale? No tienes que estar en polvo midiendo un gramo, ¿no? De creatina a una cápsula. Entonces, en este caso, la creatina se eleva muy, muy, muy poco, ¿vale? Casi, casi nada, ¿no? Se metaboliza y no hay, digamos, una sobra, ¿no? De esa... Al final, cuanto más grande es la toma de creatina, 3, 5, 10 gramos, más derivación a creatina hay, ¿no? Bueno, pero eso era simplemente un apunte, ¿no? Y mira, con mi experiencia, ¿no? Con el tema de la proteinuria, ¿no? Ya empiezas a buscar, como loco, suplementos que ayuden, que intenten revertir. Te encuentras como 15, 20, 30, 50 extractos de planta. El 90%... No funcionan. No funcionan. Bueno, ha dicho claramente y va a dar la explicación. Todos han basado en crear un exceso, quizás, de diuresis al orinar más. Repercute, obviamente, en la bajada de la presión arterial. Es decir, al final todo repercute prácticamente en lo mismo. Quizás algún suplemento que yo he podido notar que es económico y se tiene muy poco en cuenta. O sea, por ejemplo, tomar fibras probióticas, como la fibra acacia. Hay otro tipo de probióticos patentados, con evidencia, extraídos de cuatro tipos de... Cuatro hongos especiales. Yo estoy intentando crear un suplemento sobre ellos, ¿vale? Estoy en ello. Esta patente de estos cuatro hongos está registrada y lo que hace es que una vez que lo asimilas, digamos que, excreta, o sea, no llega a nivel intestinal, no traspasa las toxinas urémicas, no llegan al riñón. Por lo tanto, quita estrés, ¿vale? Pero sí es verdad que cualquier fibra probiótica, como la fibra acacia, bueno, la goma guar, inghibe mucho, ¿vale? Excreta, tóxicas urémicas que hacen que el riñón, al final, tenga que trabajar menos, ¿no? Entonces, al final, la base de, bueno, hago esto, crean desechos, es decir, la urea se me aumenta, cosa que es normal. Yo veo analíticas, imagino ustedes o Andreu, que es médico, la cantidad de analíticas. Es muy difícil en nuestro deporte encontrar la urea en rasgos normales, porque al final la urea se elevan por dos cosas, o bien el exceso de proteína de la dieta, que es muy fácil conllevar un exceso, porque es lo que hablaba yo en el último directo con Tony Hernández. Al final, el culturista, como Sergio Esteba, por ejemplo, que es un peso súper pesado, que al final, para llegar a las calorías que necesita, va a tener que sobreponer, es decir, tener un exceso de hidratos de carbono, de grasas y de proteínas, porque si no es que no va a llegar, no puede llegar de otra forma calóricamente a eso, ¿no? Pero al final, todo mi punto de vista y mi conclusión, con toda esta toxina, todos estos desechos nitrovenados que se elevan levemente en sangre y que el riñón está constantemente durante toda la vida del atleta filtrando, al final es un trabajo extra para el riñón, ¿vale? Al final, cuando un anciano tiene 70, 80, 90 años, yo creo que el 90% tiene insuficiencia renal. ¿Por qué? Porque el riñón ha estado trabajando. Igual que el corazón, igual que el hígado, igual que las rodillas, igual que todo. Eso es. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Esas pequeñas cantidades de urea más alta de lo normal, que en principio no indica una insuficiencia renal, ese pequeño exceso de creatina, de creatinina, perdón, en sangre o en orina, que no tiene por qué indicar una insuficiencia, porque haciendo la comparación en orina, quizás la excreción no muestre que haya una insuficiencia a nivel de riñón, pero al final son desechos nitrogenados que están en la sangre por mucho tiempo, en pequeñas cantidades, y esto, a la muy larga, va a crear un problema, ¿vale? Obviamente, obviamente. Estamos hablando de un deporte, estamos hablando de culturismo, que es un colectivo que obviamente es así, o sea, no podemos remediarlo. Aquí, al final, la base es la siguiente. Encontrar la máxima eficiencia de la proteína que comes en la dieta alimentaria en general, es decir, buscar, sacar la máxima eficiencia con el mínimo para ti. Controlar la presión arterial, que en el culturismo, pues, es muy común. Controlar los episodios de resistencia a la insulina que en algún momento del día de la etapa suele pasar, y aquí tengo yo un ejemplo. Yo tenía una, yo siempre he tenido, cuando he tenido contactos con la portinuria, 30 miligramos por decilitro en orina, no estoy hablando 24 horas, sino 100 miligramos, y una vez, pues, me alarmé, que fue cuando volví a tener otra vez contacto con todo esto, que yo ya había pasado, y los médicos me decían, nada, no te preocupes, porque esto es muy poco, esto es común, es por los entrenamientos, por lo que había estado hablando, ¿no? Pero llegué a tener, y esto lo he hablado con Toni, una esteatosis hepática, ¿vale? Hígado graso. Que es muy típico en el culturismo, el hígado graso. Pero bueno, pero fíjate... Hacemos de hidratos de carbono desmesuradas, con esos picos de insulina constantes, eso al final eran hígado graso. Pero fíjate lo curioso, Fran, que yo derivé, o sea, yo contraje la esteatosis, el hígado graso, comiendo hidratos de carbono limpios, legumbres, arroz vaporizado, controlando, ya saben los frikis que soy yo, con los índices glucémicos, los índices de amilopestina y amilosa, pero vine de una etapa en la que tenía un 3% de grasa corporal, o un 5%, o sea, súper extremo para competir, ya retirado. Creo que ese año en la Meca fui un verano a dar un seminario y estaba seco. Pues fue precisamente después de eso. ¿Qué pasa? Que debido a eso, quizás había contraído una resistencia periférica quizás por comer demasiados pocos hidratos de carbono durante un tiempo, quizás por mantener la adrenalina, las catecolaminas demasiado altas durante mucho tiempo, quizás por mantener las cetonas demasiado altas, no lo sé, no lo sé, pero yo tuve una resistencia y el hidrato que comía prácticamente el hígado, pues, el contraje hígado graso, que fue totalmente reversible, y más en nosotros. Dieta, tal y tal, ejercicio, y si lo repetí. Pero fíjate lo curioso, que me asusté porque tuve una proteinuria bastante grave, o sea, casi 500 miligramos por decilitro en orina. Estamos hablando de 4 o 5 gramos de proteína. Perdona que te corte, bastante grave, pero que se está normalizando, por desgracia, a día de hoy. Es que esos niveles están normalizados a día de hoy. Pero fíjate, como sabes que la finalidad del programa es concienciar, realmente lo que quiero es que la gente que lo esté viendo y tenga medio gramo de proteína en la orina no es algo normal, ¿vale? El culturismo es un deporte extremo, pero eso no es algo normal. Claro. Y entonces, ¿en qué objetivo quiero llevar esto? Si es verdad que la proteína es lo, por la propia molécula, crea esa hiperfiltración glomerular, pero es que el hidrato de carbono también. Claro. El hidrato de carbono también, y es muy importante. La glicación del glomérulo, la glicación que produce, al final el hidrato de carbono, cada molécula de hidrato de carbono arrastra 4 moléculas de agua. Entonces, al final, si tú tienes un exceso de glucosa en sangre, que no estás metiendo dentro del músculo en forma de glucógeno o en el hígado o en el adipocito en forma de triglicéridos, al final, por conversiones, al final eso va a generar una toxicidad directa sobre el riñón y, aparte, la hiperfiltración. Y esa hiperfiltración lo que hace es sobrecargar el riñón y, al final, empujar a las proteínas para que salgan. Al final, está todo relacionado. Al final, el culturismo es lo que tú has dicho. El tema de la tensión. El tema del anabólico que produce una sobreactivación del sistema reina angiotensinal dosterona que, al final, ¿qué produce? Daño directo sobre el glomérulo y, luego, un aumento de la tensión arterial. Aparte, la resistencia a la insulina que tienen muchos atletas. No olvidemos que la sobreactivación del sistema reina angiotensinal dosterona disminuye los niveles de potasio, con lo cual, tu cuerpo libera menos insulina porque la insulina mete el potasio dentro de las células, con lo cual, estás agravando la resistencia a la insulina, lo dañas aún más y, luego, la toxicidad directa que tienen muchos productos. Es decir, por ejemplo, el caso de la boldenona, que la boldenona se deposita sobre el glomérulo, nuestro cuerpo lo detecta como algo extraño y lo ataca. Genera autoanticuerpos que dañan el glomérulo. Andrew, ahora que has dicho lo de la insulina, yo, cuando sufrí la hipercalemia, para revisar que el riñón estuviera bien, recurrí a uno de los mejores cardiólogos que hay a nivel nacional, que reside en Pamplona, está en la clínica universitaria de Navarra, no voy a decir el nombre por aquí, pero estuvo preparando a Fernando Indurain, al ciclista, y me preguntó, dice, bueno, primero me dijo, ¿qué diurético has estado utilizando tal? Pues mira, un ahorrador de potasio. Me dijo, de hecho. Es curioso, ¿no? Porque a día de hoy parece que los ahorradores de potasio, aparte de estar muy en uso, son los más seguros, entre comillas. Y luego me dijo, hombre, siendo culturista, ¿algo de insulina estarías utilizando? Y digo, no, no, nada de insulina. Y me dice, mal hecho. Si hubieras estado usando insulina, no hubieras sufrido la hipercalemia. Claro, uno de los tratamientos de hipercalemia es la insulina. Cuando yo me miren con niveles muy altos de potasio. Exacto, lo primero que hacen es introducir la insulina. Carbonato cálcico. Exacto, eso es. Entonces, me extrañó y quería contar esta anécdota porque fijaos que muchas veces, a ver, la insulina es algo que hay que tener cuidado, ¿no? Pero muchas veces demonizamos ciertas cosas, como por ejemplo, seguril es malísimo, furasemida malísima. Insulina, ¡fuah! Lo peor. Y ahora resulta que el dactón es muy bueno y estar bebiendo mucha agua y mucho sodio también es muy bueno. Entonces, a eso voy, de que la gente se haga una idea de que no es todo ni blanco ni negro. ¿Qué hay, gris? No, no, no. Al final nosotros lo hicimos algo bastante sencillo. Lo hemos estado comentando antes Raúl y yo, el tema de que tampoco hay tantos suplementos que hayan demostrado evidencia en ese sentido. Lo que hicimos con Sergio fue bajarle la ingesta proteica. Sergio no se vino abajo. De hecho, continuó por igual. O sea, no hubo problema en ese sentido. Quitamos los batidos de proteína de forma puntual. Quitamos el tema de los aminoácidos, que es algo que hemos comentado ya anteriormente con Raúl. Aumentamos la ingesta de proteínas en forma de proteína vegetal, que eso también se ha visto tanto en los estudios como en la práctica, porque Raúl también lo habrá visto con muchos atletas suyos, que le bajas la proteína animal, le aumentas un poco la proteína vegetal y la función renal mejora. Incluimos el astrágalo, que aparte de ejercer efectos antiinflamatorios a nivel sistémico, mejoría a nivel de la insulina, mejoría en muchos aspectos, a nivel renal ayuda. Incluimos el extracto de corteza de pino, que también se puede poner de semilla de uva, que yo la verdad es que le tengo bastante confianza a esos dos suplementos, junto con el astrágalo. Y luego incluimos el termisartán, que es un ARA2, es un inhibidor del sistema renal-angiotensina-aldosterona, que hemos comentado anteriormente. Y luego una pequeña dosis de un fármaco, que también he comentado yo con Raúl, que creo que la ha utilizado la empaglifocina. Mira, perdona un segundo, porque con el casasio que tengo se me va a olvidar. En ese aspecto estamos comentando algo, sobre todo la empaglifocina, que es un ISGLT2. Se nos ha caído, Raúl. Se ha ido del todo. Ha dicho que se iba a ir. Se ha ido del todo. Tenía sueño y se nos ha ido. Tenía sueño y se ha dormido. A ver si nos vuelve. Bueno, no pasa nada. Mira, referente a los ISGLT2. Una cosilla, Ferran. Ahora que hablamos del tema de la proteína vegetal, yo recuerdo que cuando hicimos Andreu, Fran y yo el vídeo, comentamos el hecho de sustituir un par de tomas proteicas, un par de tomas sobre todo cárnicas de la dieta, por la proteína vegetal. Y comentamos, hicimos hincapié en que obviamente la proteína vegetal tiene menor valor biológico que una proteína de carne, una proteína de leche o incluso una proteína de huevo. Pero al final, el objetivo que teníamos nosotros no era buscar qué proteína era mejor o qué proteína se iba a asimilar mejor, sino qué proteína tenía una carga hepática o renal menor. Entonces... La proteína vegetal es menos residual al final. Exactamente. Exactamente. Y que no estamos hablando de realizar todas las tomas de proteína diarias de proteína vegetal. Sino que hablamos de dos tomas. Yo recordamos que yo tengo ahora mismo entre 6 y 7 comidas sólidas al día. Yo creo que eso es la base de una depuración y que bueno, ya se va viendo hoy día un poquito más. Esto lo he hablado con Andreu, lo hablé en su día con Raúl. Lo que es el aporte de proteína animal, cuando estamos en una etapa de depuración, no hace falta tomar más de 100 gramos de carne en crudo. Y todo eso se puede complementar no con aminoácidos en forma libre, sino precisamente con proteína vegetal. ¿Qué pasa? Que la proteína vegetal, la gran mayoría presenta un valor biológico menor. Bueno, es que en esa etapa no buscamos la creación de masa muscular. Ojo, que ese trabajo que hacemos en el gimnasio, ese estímulo que producimos, no quiere decir que no nos va a ayudar a mejorar en un futuro. Pero hablando de atletas avanzados, es una etapa de mantenimiento, una etapa de poner a punto el organismo para poder volver a pisar el acelerador. Entonces, realmente ese aporte de proteína vegetal nos va a ayudar a mantener sin ningún tipo de problema la masa muscular, el rendimiento, Sergio, tú habrás notado que no cae en absoluto. Para nada. Ni el físico tampoco lo ha cambiado. A lo mejor le puede dar mucho miedo a ciertos culturistas, sobre todo un culturista que está pesado como Sergio, que podría decir hostia, yo no voy a bajar esto porque es que me voy a perder cinco, seis, tres kilos. Totalmente. Es que al final, al final es lo que habláis vosotros antes, que yo estaba muy atento a lo que estabas diciendo y es que, por ejemplo, los suplementos como la creatina, obviamente la creatina no va a causar un impacto directo en el riñón, pero es que si nos ponemos a ser un poco un poco tiquismiquis, ¿vale? al final todo suma. Todo suma, exacto. No va a ser que la creatina te cause un fallo renal. No, la creatina no te va a causar un fallo renal, pero suma a los entrenamientos, a la farmacología, etcétera, 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 etcétera. Esto que estás comentando, o sea, yo por ejemplo, yo no tuve un fallo renal. Yo sufrí un deterioro renal y un día, por desgracia, se juntaron todos los factores y entonces me levanté con esa contracción muscular que indicaba un alto nivel de potasio. Pero al final todo suma y por eso hay que concienciar a la gente de que, bueno, si yo tomo 6 gramos de sal al día no pasa nada, pero súmale la sal, súmale que estás bebiendo 5 litros de agua, que entrenas como un animal, que estás tomando un mínimo de 250 gramos netos de proteína al día. Aunque tienes, no tienes miedo, no tienes miedo de tomar, no tienes miedo de tomar 4, 5 gramos de proteína por kilo de peso, creatinas raudales, etcétera, pero luego, de eso tienes miedo, ¿vale? Sí. Pero no tienes miedo de luego utilizar farmacología que tiene un impacto renal brutal porque hoy en día se hace un abuso tremendo, sobre todo, ya no solo en el circuito profesional sino en el circuito amateur, ¿vale? Incluso gente principiante pues de fármacos como sea una trimbolona, el bol de nunas, etcétera, en abuso. A ver si me parece hablamos de qué fármacos tienen mayor impacto a nivel renal. Ahora que se ha conectado Raúl, justamente Raúl, estábamos hablando del tema, porque este tema lo había hablado contigo, de incluir en etapas depurativas de lo que es proteína cárnica, 100 gramos en clodo de carne en 4 comidas, complementar con proteína vegetal y eliminar aminoácidos en forma libre. Además que este protocolo es tuyo puro y duro. O sea, es un protocolo que yo empleo en mí, empleo en mis atletas, pero es un protocolo que lo he aprendido de ti directamente. Mira, bueno, se me había saltado el térmico de la luz, las cosas del directo y mira, te voy a comentar algo sobre eso y voy a meter también a Milos, que ya sabes que yo tengo mucho contacto con Milos durante muchos años y tuve un comentario. La última vez en México hablé sobre este tema. Pero antes, lo que os iba a decir, antes de que se me cortara, en el que, fijaos como en países como Hispanoamérica, no sé si habéis observado porque preparáis gente de allí y demás, se tiene más preocupación por este tema. Es decir, por ejemplo, el Invocana, Invocana, es un medicamento que es de la familia de los ICGLT2, que es Canagliflozina y se lleva utilizando allí los médicos como protector renal durante muchos años y aquí no ha llegado. Aquí ya conocemos la DAPA-Gliflozina, conocemos la EMPA-Gliflozina, ¿vale? Pero fijaos como allá en ese aspecto, a mí me mandan la analítica y directamente ya me viene la cistatina C, cosa que aquí te la tiene que pedir automáticamente el médico. Sí, 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 totalmente. Fijaos qué curiosidad. Entonces, en ese aspecto allí está mucho más avanzado. Allí sí es verdad que tienen los aminoácidos en forma libre alza-acetoanálogos. Yo recuerdo que Sergio Fernández allá no los conseguía, no le mandaba. Era un suplemento, aquí no lo venden, pero aquí no hay, aquí no hay. Aquí no lo hay, pero eso es la polla porque lo puedes consumir todo el año sin desechos nitrogenados, ¿no? Tóxicos. Bueno, y ahora con el tema de la proteína, y esto lo he hablado yo otras veces, no se me olvidará jamás con un nefrólogo explicándome cómo en la facultad de medicina le ponían a prueba con una tesis comiendo un bocadillo de ternera, de proteína y cómo el filtrado glomerular variaba, ¿no? Simplemente con la proteína, ¿no? Entonces, obviamente la proteína crea estrés, ¿vale? Crea estrés y es, al final, hay que tener una eficiencia en la cantidad de proteína. Hablé sobre este tema el mismo día de mi cumpleaños que lo celebré con Milos, nos fuimos a cenar, hablamos de este tema, de las cantidades que a día de hoy se consumen de anabólicos, es decir, hay un culturismo mucho más extremo porque es lo que se requiere a nivel competitivo y punto, y así es como evoluciona el culturismo y eso no podemos discutirlo. Y él después puso, después ya de venir de México, hace poco puso en el que, bueno, pues él ha estado consumiendo 500 gramos de proteína durante mucho tiempo, no sé si lo visteis, y en los niveles de queratina su filtrado glomerular es bastante alto, por encima de 100 para la edad que tiene, ¿vale? Pero yo recuerdo este comentario que yo tuve con él en México y yo llegué a una conclusión, ¿no? Y le pregunté, Milos, ¿pero tú, toda tu vida has estado consumiendo eso o has tenido etapas que te has lesionado? ¿Hay etapas que seis meses, un año, has dejado esto un poco y has dejado de consumir proteína? Y me dijo, no sé si, he tenido muchas etapas en mi vida en el que he dejado de comer proteína. Digo, es que yo, por propia práctica y evidencia, me he dado, tenemos el ejemplo de muchísimos culturistas muy longevos, con muchos años, que siguen comiendo muchísima cantidad de carne y haciéndolo relativamente, entre comillas, mal, que no es mal, es lo que se requiere, y no tienen ningún problema en una analítica. Pero, ¿qué quiero decir con esto? ¿Cuál es el objetivo? Que tienen descanso, tienen descanso. Tienen descanso. De hecho, Raúl, muchos de ellos, Kevin Lebron, por ejemplo, lo hacía, terminaban de competir y lo que hacían era perder peso. O sea, no rebotar ni centrarse en seguir progresando, ni abogar por decir que la off-season es la parte más importante del proceso y que ahí realmente, no, 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 al revés, igual perdían 10 kilos o 12 kilos y luego realmente empezaba otra vez la preparación. De hecho, creo que era, si no me equivoco, creo que era Hunter Labrada que en la poscompetición bajaba las comidas a tres comidas diarias sin tener en cuenta el cómputo calor y la cantidad de proteína ni nada. ni nada, simplemente por el hecho de dar ese descanso, ¿vale? No recuerdo bien cómo lo llamaba, pero no me acuerdo si era dieta de pura tipa, no me acuerdo, no me acuerdo. Es que yo creo que es muy importante. Yo, la primera vez que vi a un preparador europeo bajar la proteína a la mitad en una preparación fue Patrick Tour hace muchos años. Patrick Tour, sí. Sí, sí. Se baja la proteína a 125 gramos en crudo, ¿vale? Que eso al final se te queda un filetito de pollo por otro comida. No usas mucha cantidad de proteína Patrick Tour, usa 125 o 150 en volumen. Es que yo creo y al final el objetivo de esto que es muy importante tener, para tener un culturismo bastante logevo, tener periodos de decir voy a descansar. ¡Gracias!